Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Nos encontramos en el Parque del Rinconín, en Gijón, una mañana de 11 de agosto, semana grande, de fiestas. Fijaros el día precioso que tenemos aquí, gozando de 26 grados de temperatura mientras toda España se muere de calor. Invito a los que estáis dudando si venidos a vivir a Asturias que lo hagáis. Como por ejemplo, en una casa que podría ser una de esas que están detrás de esas palmeras. Dentro de unos segundos nos vemos en el precioso chalet que os voy a enseñar hoy. Hola otra vez, esta carretera de aquí es la carretera de la Providencia que separa el Parque del Rinconín donde estaba de la urbanización. Bien, pues esta casa de aquí, esta segunda casa de aquí, es la que vamos a ver en unos segundos. Bien, pues ya estamos en la casa. Esta sería la entrada principal donde se accede. La entrada peatonal, aquí a mi izquierda vemos el garaje con un portal automático y la rampa que baja hasta el garaje que está al fondo. Vamos a hacer un recorrido. La casa está sobre una finca de 600 metros, completamente llana y cerrada por seto natural. Esta es la entrada principal. Nos vamos acercando a la zona sur de la casa. Fijaros este porche con cristal protegido, para poder poner aquí una mesa y no preocuparse del nordeste asturiano. Esta es la piscina climatizada. Y esta sería la entrada principal de la casa. Vale. Nos situamos otra vez en la entrada principal. Aquí es por donde yo he accedido. Y entramos en un amplio hall en el que tenemos, a mi derecha, primero, un aseo, un baño de servicio, pero es un aseo completo, con plato de ducha y ventana. Aquí tendríamos una cocina preciosa, hecha a medida, con muebles de madera, con todo lo necesario, lavavajillas, microondas, horno, eso que veis ahí panelado es la nevera, de nieve, todos los electrodomésticos son de muy buena calidad, y salida al porche y al jardín. Y después, desde el mismo porche, podríamos acceder al salón. Pero lo vamos a hacer desde el hall, para que nos ubiquéis siempre en el mismo punto. Hall, decíamos, cocina, baño y salón. Este sería el salón. Fijaros las dimensiones del salón, con una gacha menea, el salón civilista es al jardín. Fijaros las dimensiones del salón. Y este otro cuartito que hay aquí, separado por puertas correderas, puede ser un horredor, o un despacho, o una zona anexable, perfectamente al salón, para los que queráis un salón de mayores dimensiones. Volvemos a salir por aquí al hall, me vuelvo a situar aquí, y a mi izquierda, vamos a la habitación principal de la planta de abajo. Hago esto porque quiero que os fijéis en cómo está el suelo. ¿Vale? Esta sería una habitación doble, con un baño en suil, aquí al fondo hay un vestidor, además de este vestidor que está completamente vestido, valga la redundancia, tenemos aquí esta otra puerta con zapatero, para bolsos y caja fuerte, y aquí tendríamos el baño principal de la habitación de la planta de abajo. Con una ducha, con amparo, y ventana. Esto sería la parte de abajo, y ahora vamos a subir a la parte de arriba. Estamos en la parte de arriba, en la que tenemos tres dormitorios dobles y dos baños. Vamos a entrar en el primer baño, fijaros qué bonito, con este azulejo tipo mosaico, lavabo de mármol, los sanitarios, ventana, y aquí tendríamos bajo este, bajo cubierta, tendríamos la bañera, con una amparada de cristal. Detalle del lavabo, detalle de la ceniza, fijaros qué bonito es el baño. Bien, salimos, y nos encontramos con un segundo baño muy similar, pero en tonos, arena. Fijaros qué bonito es este, suelo, azulejos, el detalle del espejo, y aquí nos encontramos, exactamente igual, otra bañera con mampara, aprovechando el bajo cubierta. Perfecto. Nos volvemos a colocar aquí, y aquí tendríamos, a mi derecha, en frente de mí, perdón, dos habitaciones que son gemelas, voy a pasar ahora, a continuación, y a mi derecha, desde donde yo me sitúo, otra habitación doble. Pasamos a esta primera habitación, que es un dormitorio, y no me puedo resistir a ir de frente, a las listas. Fijaros dónde estamos, fijaros qué listas tenemos. Aquí hay sol todo el día, porque estaríamos con la habitación sur. Bien, fijaros las dimensiones de esta habitación, un dormitorio, límite grande, armón y encatado, otra habitación gemela,